Y uno de los temas que invitan a analizar es de cara al balotaje del 19 de noviembre, es qué pasó o qué está pasando en el mundo pro. En mi caso, voy a hablar en 2015, llegar al mundo pro fue fundamentalmente a través de un libro en el que Sergio Morresi fue co-actor de ese libro Mundo Pro. Él es doctor en ciencia política, investigador del CONICET. Y estamos en contacto con él. Sergio, buenas noches. Farach, te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar en contacto con nosotros. Disculpa, si hay un poco de ruido, pero bueno, es lo que pudimos hacer. Bien, vos me escuchás bien. Yo te escucho perfecto, espero que ustedes se escuchen bien también. Bien, por el momento vamos bien y vamos a ponerle voluntad a esto, pero se escucha bien. Sergio, ¿cómo impacta en vos este cierre y la forma en que se cerró este acuerdo, este potencial acuerdo del que uno poco sabe, por lo menos por ahora en términos concretos, entre Mauricio Macri y Patricia Burrich y Javier Milay de cara al balotaje, ¿para vos era algo lógico que se veía venir, que tenía que ser así y que se iba a producir de la forma en que se produjo? A ver, empezaría por algo lógico, sí, se veía venir, sí. ¿Tenía que ser así? No. O no era tan claro, no era obvio que iba a ser de este modo tan cortante, tan brutal y en algún punto que probablemente ya está sucediendo, a explotar no solo a la alianza junto por el cambio, que eso era bastante natural, sino al propio PRO. ¿En qué sentido se veía venir? PRO nació como un partido, como en aquel libro que vos mencionaste, contábamos con Gabriel Bomaro, que zigzagueaba mucho, que trataba de mantener un cierto equilibrio entre la parte más derechista y una parte más centrista, y que incluso era culturalmente, en algunas cuestiones, alguno de sus dirigentes, uno te podría decir, hasta progresista. En ese zigzagueo, que a veces era muy antiperonista, a veces no tanto, porque al fin y al cabo estaba formado por mucha gente que venía del peronismo de la capital o del peronismo de Santa Fe, en ese zigzagueo podía ir y pescar votos distintos, muy distintos entre sí. Pero una vez que ganó en 2015, empezó una conversión, volviéndose primero más antiperonista, y segundo, yo diría en 2017, 2018, apostando cada vez más fuerte por una posición de derecha más radicalizada. Y eso quedó del todo claro ya en la campaña del Si se puede del 2019, donde aparecieron candidatos que estaban a la derecha de pro. Es decir, Magda en algún punto ya se daba cuenta que había un electorado que se le escapaba por derecha, para los que ni siquiera él era suficientemente de derecha. Y durante los años siguientes, mientras pulseaban Larreta y Patricia Bullrich, por comandar o heredar el partido pro y el liderazgo de la oposición, Macri siguió jugando, retirándose, pero siempre llevando un poco más a la derecha a su grupo. Y Patricia Bullrich también participaba de esto. Patricia Bullrich fue la que en 2019 decía que ella era la maestra de Bolsonaro. Patricia Bullrich es la que en el año 2020 fue una de las primeras, junto con Javier Milley, en participar de las marchas llamadas anticuarentena, pero que en realidad no eran anticuarentena, eran antioficialistas. Fue la primera también, en el año 2020, fin de 2020, con eso de 2021, que comenzó a reunirse con algunos youtubers e influencers del ecosistema de derecha más radical, tratando de captarlos para llevar algunos de ellos, y algunos los llevó, hacia adentro de pro. Pero bueno, surgió una opción más radicalizada y más alternativa, que fue, encarnó finalmente en Javier Milley, y en algún punto eso partió esa cuestión opositora. Y Macri tomó, me parece, que la decisión que venía madurando desde hace años, que es apostar y darle aliento, abrir puertas y mostrar sus coincidencias ideológicas y programáticas con esa derecha más radicalizada. Ahora, me gustaría, si tengo un minuto... Sí, sí, tenés un minuto. ...que se le suele decir, ah, eso es porque es Macri, porque Macri es antipatria, porque Macri es hipa, todas esas cosas pueden ser ciertas. Macri es mísera, Macri es un niño rico que se quiere romper todo. Todo eso puede ser cierto, no lo sé, no estoy en la cabeza de Macri, pero lo que sí sé es que es algo que pasa en diferentes lugares del mundo, donde los que son los partidos y los liderazgos de centro-derecha se han ido radicalizando cuando aparecen actores de izquierda radical o de izquierda más extrema suficientemente potentes. La reacción de las derechas tradicionales, democristianas, conservadoras, liberal-conservadoras, es mimetizarse con esas derechas radicales. Hay algo de lo que seguramente es responsable único Macri y Patricia Burry, seguramente sí, pero además de eso es algo que está sucediendo, yo te diría, en muchos lugares del mundo. Desde Austria a Gran Bretaña, donde la gente que era más de centro-derecha, más tradicional, se va acercando y a algún punto da el salto. Y en el caso argentino, ¿cómo se hace el anclaje con esta izquierda? ¿El peronismo sería esta denominada izquierda que ven como elemento a combatir? Para eso todo es izquierda. Para eso todo es izquierda. Es izquierda, obviamente, la izquierda trojista, es izquierda el peronismo, de centro-izquierda, digamos, es también de izquierda el peronismo de centro, es de izquierda el centro-liberal, es de izquierda el radicalismo, es de izquierda Horacio Rodríguez Larreta, es de izquierda Silvia Lospenato porque está a favor de la bordo. De izquierda es todo el mundo. Ahí me hace acordar a un libro tuyo, A la derecha de la pared. Sí. No hay nada que quede por fuera de lo que ellos consideran en algún punto, sino de izquierda contaminado, sino de izquierda híbrido, socialistoide, socialdemócrata, le ponen diferentes nombres, centristas, tibios, etcétera, pero bajo la idea de que no son puros, no son de verdad como ellos. Y es como ellos, ellos dicen liberal, pero tiene poco que ver con el liberalismo. Tiene más bien que ver con un fusionismo de derechas bastante jacobino, digamos, bastante ultraísta, bastante extremo, y poco que ver con el pluralismo liberal y esas cuestiones. Desde tu experiencia, desde tu lectura y a través de los años, la suma aritmética de los votos que sacó Patricia, incluyendo en esta lectura ya los pronunciamientos que vos vas escuchando de las distintas fuerzas que forman parte de la coalición, ¿la suma aritmética tiene probabilidad de sobrevida? ¿Tiene vida propia con Macri impulsando todo esto? ¿O crees realmente que va a haber, se va a partir esto, que realmente se va a dividir el voto de Juntos por el Cambio, sea lo que vaya a masa, o aquel que no vote impugne su voto o vote en blanco? Yo creo que se va a dividir. El asunto es que no sabemos qué tanto se va a dividir. Algunos, dentro de la Libertad Avanza, apuestan a que ya se dividió antes. Que una parte del voto que fue a masa ya incluye a sectores que eran de Juntos por el Cambio. Hay diferentes estudios, algunos basados en lo que llaman paneles, es decir, siguiendo a gente que fue y votó tal cosa en una elección y después hizo tal otra cosa en la otra elección. Hay estudios también de inferencia ecológica, que uno mira las mesas, cuánta gente votó, cómo salió la mesa, no sé, el número 25 de Caballito, y la 33 de Villagrepo, y la 4330 de Costa del Catán, y así. Entonces, mirando eso, también infieren qué es lo que se puede haber movido. Ahora, con certeza nadie sabe si esto que apuesta a la Libertad Avanza tiene razón y más allá tiene ese voto. A mí me da la impresión, mirando estos estudios, que insisto, dan resultados distintos, que es probable que todavía eso no haya sucedido. Que el voto que ha ido por Sergio Massa el domingo pasado sea básicamente un voto peronista, más un voto de izquierda más asustado, más un voto de progresista asustado, más toda la gente que no ha ido a votar en las PASO. Pero que no incluye la mayor parte de los votos radicales o de los votos de centro de pro. Ahí ya no lo podemos saber. Son, viste, digo, cada uno con sus tipos de estudios, que son distintos y dan resultados distintos, te va a responder algo distinto. Y yo, sinceramente, como no los hice yo en los estudios, tampoco te puedo decir este es el que vale. Yo los miro, observo y tiendo a pensar que efectivamente lo más posible es que haya una parte del voto de Patricia Burrich que todavía que es un voto de origen radical o de origen de centro, de centro derecha, centro progresismo, centro liberal, como lo quiera llamar, que no va a acompañar la candidatura de Javier Milley y no va a acompañar este salto que está haciendo Massa. En aquellos que sí van a acompañar la candidatura de Javier Milley, que a mí en todo caso viste estas cosas antropológicas que tenemos los periodistas que tratamos de preguntar un poquito qué es lo que piensan ya con Javier Milley en la presidencia y qué es lo que esperan de alguien a que ellos mismos se califican como alguien poco confiable desde sus cabales. ¿Cómo se puede dar el vínculo en un esquema donde la firma, la lapicera, la tendrían Milley y en el peor de los casos su vicepresidente? ¿Qué reaseguros puede tomar Macri en torno a esto o la historia fundamentalmente es el hecho político? No, yo creo que hay un hecho, es una apuesta política porque tanto si gana como si pierde de una manera vamos a decir no escandalosa Javier Milley, Macri de todos modos queda posicionado para ser cabeza o una de las cabezas de esta nueva derecha o derecha más pura que a él le gustaría representar. En segundo lugar, en caso de que Milley efectivamente gane, algunos de los miembros de Proya, no sé si esto es la verdad, simplemente te transmito algunas conversaciones, apuestan a que como Javier Milley, o mejor dicho, como la libertad avanza, tiene relativamente pocos diputados, va a tener una presencia muy mínima en el Senado y además no cuenta con equipos para todas las áreas y mucho menos para todas las reparticiones del Estado que deben ser llenadas esos lugares y ese apoyo van a darle al Pro y sobre todo a Mauricio Macri quien ha liderado este movimiento la capacidad de no quizá de marcar el rumbo pero sí de señalar los carriles, los andaribeles por los que la administración hipotética de Javier Milley podría funcionar. Como conocedor de este mundo Pro esencialmente más allá de que tal vez en los últimos minutos ya ha pasado John John si pasó no me enteré porque los halcones del Pro ya se pronunciaron y dijeron a quién van a votar porque todavía hay un espacio de silencio en Jorge Macri ¿a qué atribuís esto? A que él tiene su gobierno en la ciudad de Buenos Aires tiene que funcionar también con otros aliados él no depende apenas de la fuerza propia y no cuenta ni con ni con el apoyo de la libertad avanza que fue relativamente exiguo ni si él se pronunciara ahora y él hiciera una una cuestión muy fuerte de eso también se ganaría la enemistad de algunos de sus socios del radicalismo y del promacentrista no es el único gobernador de Pro obviamente pero es el gobernador de Pro que está más en la vidriera además tiene el apellido Macri entonces la historia acá es ver cómo se negocia en cada en cada en cada ámbito particular entiendo que también este Jorge Macri decime vos si crees que no es así y está donde está por Mauricio Macri pero Mauricio Macri tiene también la suficiente apertura política como para no suicidarse porque al fin y al cabo también la ciudad de Buenos Aires sigue siendo el reducto por excelencia para el Pro sí y como te decía antes yo creo que también la apuesta de Macri no es un a todo o nada que fue mi primera impresión cuando escuché lo de la conferencia sino también una apuesta y bueno incluso si sale nada salvo que sea una derrota escandalosa el posicionamiento del propio Mauricio Macri aún aún en una posición es decir bueno yo soy un hombre de esta derecha de la derecha en serio y los demás son de centros entre izquierda e izquierda todos los demás si usted es más o menos de derecha ha tenido ni conmigo bien final abierto este para el 19 de noviembre bueno sí todavía está abierto bajo una cuestión yo creo que las condiciones como salieron implican que Massa debería tener más facilidades pero al mismo tiempo también es cierto que estamos en una situación económica muy delicada y si esa situación económica que no depende solamente de la eficacia que demuestre Massa como ministro si esa situación económica se deteriorase en algún factor relevante de una manera aguda pocos días antes de la elección y eso te cambia todo el panorama entonces desde ese punto de vista aún la mejor campaña no maneja todos los factores que inciden en cómo salga esa votación y la diferencia no es tan gigante por ahora al menos que uno sepa que uno lo mire en las encuestas como para confiar en que que eso ya está cerrado así que yo diría que sí que todavía es final abierto Sergio muchas gracias por compartir tu lectura tu visión con nosotros no, por favor un gran abrazo y buenas noches Sergio Morresi doctor en ciencias políticas investigador del CONICET coactor del libro Mundo Pro y autor de a la derecha de la pared una nota que que la recomiendo muchísimo es tan anfibia y que que realmente vale la pena leer a la derecha de la derecha